En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. Antología musical y textos de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. Locutor, su amigo, José Antonio Cabrera, Madrid. Música sin final presenta Déjame que te cuente Un espacio dedicado a la nostalgia Textos y musicalización Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Voz, Verónica Guadalupe Sánchez García Entre 1972 y 1973, las tienditas de la esquina, las papelerías y uno que otro estanquillo de la Ciudad de México, Lucían en sus anaqueles unos pastelitos deliciosos, el Chocolín y los Twinkie Wonder. En medio de cada pastelito, se asomaba tímidamente un personaje de las caricaturas de Hanna Barbera. ¿Se acuerdan? Aquellas añejas caricaturas representan en la memoria colectiva de varias generaciones una parte importante del repertorio de las cosas que hoy, gracias al paso del tiempo, nos resultan entrañables y que jamás podremos olvidar. La primera serie estaba integrada por 45 figuritas de plástico. Venían en colores blanco, rosa y azul pastel y sin temor a equivocarnos, llegaron a ser uno de los juguetes favoritos de los niños de entonces. Déjame que te cuente un poco sobre esta colección. En las tienditas de la esquina, podía obtenerse una guía para pintar las figuras que venían dentro de las envolturas de los pastelitos y además, las imágenes de todos los personajes, ordenadas según aparecían en los programas de televisión. Así, la primera caricatura corresponde a los siempre gratos habitantes de Piedra Dura. Sí, los Picapiedra. Dino, Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Bam Bam, Pebbles, Hopi o Brincolín y Bebé Missy, un simpático tigre dientes de sable. ¡Suscríbete! 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 Uno de los programas más exitosos de Hanna-Barbera fue el show del oso Yogi. Yogi, en compañía de su amigo Bubu y de su novia Cindy, recorre el parque Jellystone en busca de comida, esperándonos ser reprimidos por el guardia Smith. Déjame que te cuente que Jackie Doodle, antes de tener su segmento estelar en el show del oso Yogi, aparece de manera anónima en otras caricaturas. Así, se le podía ver en algunos episodios de Huckleberry Hunt, con Melquiades, con el oso Yogi, como mascota de Canito o en apariciones diversas con Tom y Jerry, aunque aquí aparecía con plumaje amarillo. Por cierto, nos parece que las imágenes de Jackie y Bidi Budi están invertidas. El zorro Fieber y el lagarto triste persiguen inútilmente a Jackie, a quien ven como un suculento platillo. Pero eso no importa, pues Chopper está siempre atento para salvarlo de cualquier peligro. En este programa tenía su propia caricatura el león Melquiades. Déjame que te cuente que este simpático personaje tiene una refinada educación y posee una gran cultura. No obstante eso, es la presa favorita del mayor bigotón. Y ahora, veamos los personajes del show de Huckleberry Hunt. Huckleberry Hunt es un simpático sabueso de color azul y acento sureño que representaba a un auténtico milusos. Lo podíamos ver como un fiel guardia de la ley, caballero de la mesa redonda, bombero, taxista, barrendero, científico, etc. Pero eso sí, siempre cantador, aun cuando en su cara puede apreciarse un dejo de seriedad. ¿Recuerdas cuál era su canción favorita? Hawk comparte créditos con los ratoncitos Pixie, Dixie y el gruñón Sr. Hinks, el lobo Hawkey y Danielito. También podemos ver a Biddy Boody, a Tom Tom, al cuervo Ziggy y al canguro Kapow. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, recordemos los personajes del show de Pepe Pótamo. Pepe Pótamo es un simpático y amigable hipopótamo explorador que viaja por el mundo a través del tiempo gracias a su globo mágico. En sus travesías se hacía acompañar de su fiel amigo Soso. Por cierto, compartían el programa las series de caricaturas de Casioso y Achú, especialistas en hacer enojar al coronel de una base militar instalada en el Polo Norte, así como el segmento del Rey y sus mosqueteros. ¡Viva, bravo y hurra! The Peter Pótamo Show has been presented by Ideal Toys. They're wonderful toys. They're ideals. He's so debonair, flying through the air with a flair that is real. He's been everywhere, has that certain air and that certain appeal. Peter Pótamo has a charm he could never conceal. We'll say so long, Peter Pótamo is our ideal. Look out! Lock it! El último programa de caricaturas de televisión que aparece en la guía de los Twinkie Wonder es el show de Baguila Gorila. Este gorila, de enorme corpulencia, apetito voraz y gran corazón, fue comprado por el señor Pebbles para su tienda de mascotas. Sin embargo, cuando este impaciente chaparrito se dio cuenta que nadie deseaba comprarlo, pudo darse cuenta de su error. Máxime, que la nueva adquisición, además de travieso, no dejaba de comer. La única persona interesada en comprar al gorila es su mejor amiga, la niña Ogi, pero nunca tiene dinero suficiente para comprarlo. En esta serie de dibujos animados con la cual cerramos nuestra emisión de hoy, también se incluyeron las aventuras de Pumpkin Push y Mush Mouse en las montañas sureñas. Quizá, una de las caricaturas que se recuerdan con más afecto, sea la del sheriff Ricochet Rabbit, por cierto, una de las figuras más difíciles de conseguir, y su fiel alguacil, el coyote Troop Along. Y así, con la imagen de todos los personajes de la primera serie de figuras coleccionables de Hanna Barbera, les damos las gracias por su atención. ¡Gorilla, Magilla, Gorilla! ¿Cuánto tiene Gorilla en la ventana? ¡Garga tu consejo, a cualquier precio! ¡A Gorilla como Magilla es muy hermosa! ¡Gorilla, Magilla, Gorilla por Sale! Música sin final presentó Déjame que te cuente Un espacio dedicado a la nostalgia Los esperamos en el próximo programa de la serie Textos y musicalización Ricardo y Alejandro Martínez Arreola Voz Verónica Guadalupe Sánchez García ¿Qué tal? ¿Qué tal? O qué tal? ¡Gorilla,olsí!